Dice, se dispone de una disolución acuosa de hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio al 26% en masa y densidad 1,25 gramos por centímetro cúbico. Calculo el volumen de esta disolución necesario para preparar. Este es de los que más me gusta a mí. Para preparar 100 mililitros de disolución 0,01 molar de hidróxido de potasio. A ver, te explico cómo va esto. Si nosotros fuéramos la farmacia de mi hermano, tendríamos ahí un bote. Así, pondría hidróxido de potasio y pondría 26%, 1,25 gramos de centímetro cúbico. Y ahora yo tendría que mezclar eso con agua para que me diera una disolución así. Entonces, te voy a hacerlo al revés. Partir del objetivo que tengo para saber cuánto tengo que echar de esto. ¿Vale? Vamos a ver. Yo quiero... ¿Tú qué quieres decir? ¿Ron? ¿No? ¿Nada? Bueno, vamos a emborracharla. Yo quiero un ron cola para emborracharme. ¿Vale? Entonces, yo tengo que mezclar ron con coca-cola porque no me voy a echar todo ron. Pues me echar todo ron me emborracho. ¿Vale? Entonces yo tengo aquí para sacar la cantidad de ron, que es esto que tengo que echar, para emborracharme. Esto es el ron puro. Esto es ron con coca-cola. Entonces yo voy a sacar de aquí la cantidad de ron. Y sabiendo la cantidad de ron, voy a ver cuánto ron me tengo que echar. Para que esté como a mí me gusta. No me vaya al coca. Es un ejemplo. Entonces yo digo, a ver, yo quiero tener el ron para mí para emborracharme. La molaridad es número de moles partido volumen en línea. Entonces yo de aquí saco el número de moles. Que tengo que tener en esta disolución de hidróxido potásico. El número de moles es... 0,01 por 100 mililitros es 0,1 litro. 0,001 moles de hidróxido de potasio. Esto lo tengo que seguir. El ron puro que es... ¿Vale? Entonces... Tengo los moles. Ahora saco los gramos. 0,001 moles de KOH por un mol abajo y arriba KOH, ¿cuánto sería? ¿Qué es lo que se puede hacer? Pero no lo hago por... ¿Entonces cómo lo hago? ¿No lo hago por...? No lo hago por... ¿Entonces cómo lo hago? No lo hago por... 56,1 son 56,1 gramos de hidróxido de potasio entonces 0,001 moles en el campo H son X gramos de hidróxido de potasio y X me da 0,0561 gramos me he equivocado por el ejemplo porque tendría que haber dicho que esa es la cantidad de ancor que quiero vale entonces he calculado los gramos de alcohol que quiero en mi cubana ¿vale? pero es que el resultado no ha terminado pero no calcula los gramos de nada ¡ay Gregorio! vale de otra manera si ay señor esta y ahora hacemos la otra estos son los gramos que necesito de hidróxido de potasio entonces como esta disolución es tiene un 26% en masa digo hay 26 gramos de hidróxido de potasio en 100 gramos de disolución entonces entonces si quiero 0,0561 gramos de KOH necesito X gramos de disolución estos son los gramos de disolución que necesito X es 0,0 561 por 100 un partido de 26 que es 0,21 57 gramos de disolución estos son los gramos de disolución que necesito pero como dividen el volumen y tengo la densidad calculo como la densidad es la masa partido el volumen el volumen es la masa partido la densidad y dividiendo la masa que tengo entre la densidad me da el volumen 0,1726 centímetros cúbicos que es lo mismo ¿vale? ahora vamos a verlo ¿vale? ¿vale? ¿vale?